Esta mañana, Eduardo Rivera Pérez, el virtual ganador de la Presidencia Municipal de Puebla, de la coalición Va por Puebla, que lleva al PAN, al PRI, al PRD y a dos partidos locales, aseguró que en cuanto reciba la constancia como presidente electo, se reunirá con diferentes sectores de la población para comenzar a trabajar en temas como seguridad, reactivación económica, sobre el ambulantaje que le deja la administración de Claudia Rivera Vivanco, afirmó que respetará el derecho al trabajo que todos tienen. Sin embargo, destacó que es necesario reubicar a los ambulantes en espacios donde no afecten a terceros. Por otro lado, comentó que tocará las puertas que sean necesarias con tal de lograr la tranquilidad que Puebla reclama. Así habló Eduardo Rivera. La responsabilidad de corregir el rumbo de la ciudad, como lo he manifestado, es una tarea ardua. No solamente depende de una sola persona, depende de todos. Y de todos es de todos, de todos los niveles de gobierno y de todas las poblanas y poblanos. Insisto, la campaña ya terminó, los colores es punto y aparte. En este caso, cuando yo asuma la responsabilidad del cargo, como lo mencioné también en días previos, estaré en la disposición de tocar todas las puertas que sean necesarias, todas, las del gobierno estatal, las del gobierno federal, para que le puedan ayudar a Puebla a salir adelante. Y la relación con el gobernador del estado, ofrezco que sea una relación, insisto, de respeto, de coordinación y de trabajo. Eduardo Rivera también habló sobre la alcaldesa saliente, Claudia Rivera Vivanco. Mencionó que no tiene ninguna intención de revancha ni persecución contra ella, pero en caso de que su gobierno detecte que hubo alguna anomalía o irregularidad durante la gestión de Claudia, la denunciará ante las autoridades correspondientes.